Bueno, y por más de ocho meses el Tribunal Superior de Cuéntase ha permanecido sin uno de los magistrados fundamentales para realizar ciertas funciones. Sin embargo, autoridades aseguran que en esta institución no se han realizado las investigaciones pese a la ausencia de uno de los magistrados. ¿Estás listo? La parte investigativa, la parte de realización de auditoría no se ha parado, se ha estado ejecutando, hemos estado finalizando auditorías que se están subiendo en la página.